Gracias. sil keinen? נשגות לי. בספר, לא? לא, זה אמן מטבעות בלרש אתה מוכל מטבעת, כן היה ממע masa בוא נעשה ככה, לא מתבייש הוא חריר אוכל וישührt זה זה הורגוע כזה זה יועד בצדוח זה יערסיק אדם הזה? הוא תימן מטבעות, הוא נערסיק necessarily אז רגע... No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te ayuden a nosotros? Aquí tenemos un deporte. ¿Qué? Estás viendo mucho en realidad. ¿No te sentes alguien que te asimpan que? ¿Qué te asimpan? ¿Qué te asimpan? No te asimpan. ¿No puede? ¿Tienes un lugar? ¿Tienes un lugar para oír alberto? ¡Las a mano! ¡Gasmón,UCUAR,ELA. ¡Lanta! ¡Lanta! ¡Eyieee! ¡Ey! 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 ¡Yeah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Héy! ¡yéy! ¡Ey, por lo que se ha hecho con el carajo! ¡No, no ha hecho todo! Chuyén". Sí, no. Sí, es más simple. Mi hor缓. Voy lento oido. Exactamente tienes. ¿Dónde yo un~~? Carse. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Leada! ¿Y a nadie le meto? ¡En lo que es aquí!